Los títulos de Repsol acumulan una caída ligeramente superior al 10% desde que, otra vez, este fallara en su intento de dejar atrás la importante resistencia que presenta los máximos históricos, los 16 euros, ajustada a la serie de precios a todos los dividendos repartidos a lo largo de su historia. Y desde entonces le tenemos en fase de reacción, lo que es lo mismo, drenando o ajustando las importantes subidas previas. Llegados a este punto podemos decir que a día de hoy la fase correctiva sigue su curso, construyendo máximos y mínimos decrecientes y con la puerta abierta que la corrección le lleve a buscar niveles de precio cercanos a los 13 euros, que es donde el siguiente soporte se encuentra. Por arriba, por el lado de las resistencias, tenemos los 14,85 euros, que no es más que el último máximo decreciente.